ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALO BAS PUSA MUCHÍSIMO ENTRE LA JOB EVOLUZO HAFITO PENDIENTE RESUCTIVE Y A TOTRA RADO TIRASTE 700 DOLARES RELAJANTES LOS VOTOS, ESO INCREÍBLE VER TU VELO QUE NO VAYA POR EL DINERO NO VAYA POR EL DINERO NO VAYA POR EL DINERO PERO SI SI SE LE PIERDE UN PESO ESTA BUERTO TODO ES CONTABILIIDAD ¿Y los pilotos ya van a...? Oye, espérate. Vamos, los pilotos están arriba. Sí, claro. Nos vamos, nos vamos. Los americanos dicen que no. No, nos vamos. Los gringos me aman. Ah, ¿ya llegamos? No, no, él subió primero. Para arriba, pero vamos a dar un turno. Que el día tenga el turno, no le han dado. Señores, eh... Si, ¿cómo le ha llevado? Que regresa a Santo Domingo. En breve. En breve. Así que, atención, aeropuerto. Las Américas. Quiero dar la bienvenida. Quiero redoblante, quiero olivaba, el aeropuerto. ¿Qué tú dices? A mandarle un par de pesos a la iglesia de RD. A mandarle un par de pesos a la iglesia de RD. Debe estar tirando plegaria, a comprar hoy. Debe estar comprando bendiciones. No, viejo, muy bien. Mándale un par de pesos. Ya el cherry regresa a República Dominicana. ¿Quién te dijo? Ya el cherry regresa a República Dominicana. No, yo por mí. Ya regresa a RD, el cherry. Si, si. No, todavía está ahí. Pero... Tú tienes 29 años viviendo allá. ¿Qué es lo que tú estás con una monería, loco? Ya, tú viniste cinco días, una semana casi. Te vas a quemar. Está bueno, está bueno el cherry. ¿Te vas a quemar? ¿Viste ese cherry? Mira ese. Está dura. Está linda, está buena. ¿Te gusta? Sí. Sí, contamos. Cherry, dime. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Cherry, dime esa. Cherry. Cherry, dime. Dime Ramón. Todo bien. Dime este auto regalo, dime. Yo tengo un cargador por el mío. Está marcado. Cherry. No, yo se lo enseño. El único que anda con su cargador es el cargador. Pero de verdad es eso. ¿Puedo encuérselo cuando viene a ver dentro? Porque tengo dos celulares. No, no. Tú te llevas de blanco. ¿Se la regaló? ¿Se la regaló? ¿Se la regaló de qué? ¿Se la doy? Por el desempeño de la noche ¿Se la doy? ¿Se la doy? Por el desempeño de la noche ¿Se la doy? ¿Se la doy? ¿Se la doy? Ah, ya. Esa es la bomba. No, no salgan. No salgan una vez por favor. Cómprale otra. Cómprale otra más gorda. Cómprale otra más gorda. Esa es para mí que yo soy delicado. ¿Eh? Agarra el cherry. Agarra el cherry. Agárralo. Esperemos. Pónganla en nosotros. Sandeado el cherry por favor. Hay mucha gente allá afuera. Hay mucha gente allá afuera. Hay que perder otra seguridad para sacar los teléfonos. Dale. Dale. Quédense ahí. Quédense ahí. Güey. ¿Cómo estás? Mierda. Hay mucha gente allá afuera. Hay mucha gente allá afuera. Hay mucha gente allá afuera. Ya. A la derecha. ¿Vamos a ver? A la derecha nosotros. A la derecha nosotros. Y después nos vamos. No te desapartes. Dime un permiso. Dime un permiso. Sí, pero... Dime un permiso. Especial. 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 Para todos los latinos. El dembow. La realidad. Los dominicanos también. Gracias por el apoyo. Para el dembow. Para el dembow. De aquí en adelante. ¿Qué es lo que viene hermano? Después del tema de eso. Crecimiento. Crecimiento hermano. Creo que seguimos. Tenemos compromisos. Tenemos compromisos más grandes. Trabajar más duro. Cuidado. 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 Un mensaje. Para los talentos. Para todos los talentos. Que no se quiten. Que no se quiten. Trabajar más duro. El día a día. Trabajar más duro. Este es el mejor programa. ¡Gracias!